Gracias. Arrancó el partido de la pelota, Chiqui Valenciana, se va por aceptar derecho a la estaca de la infarca, para que vayan los pasos de pesada del cruce. Suena a 5-4, va a pegar Villalba, va a subir de verdad a la pelota, casi una copa arriba, sacando su soca, besazo, cerquillo. Pelotazo para Villalobo, perdóname, Gustavo, Villalobo, 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 Reguera, Reguera, abajo. Elevación, va a venir el pelotazo, ahora por arriba, la pelota, la pelota que le pica, y Reguera se tiene con la pelota. La pelota tenga por el fecito, Soça le va a pegar el fecito. ¡Gol! 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 Empezó Gustavo ¡Gol! 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 entre Torales y Villalobos Movil que no hace cortita el 1-12 Villalobos que tiene la fruta la abre un poquito para Torales Torales que le va a pegar al arco le va a pegar Torales le va a pegar le pegó ¡Golazo! ¡Gol de resistencia central! ¡Golazo! Cuando te dije le va a pegar le va a pegar el 1-2 a jugada no lo marcó nadie Torales se abrió de derecha a izquierda sacó un remate cruzado ¡Golazo! Pegó al arco Pegó al arco Villalobos Pegó al arco le pegó al arco ¡Golazo! ¡Te dije que me gustaba! te dije que me gustaba que me gustaba que me gustaba como una de esas alcancPartuda así que por eso nos fue parte del ingreso de la cañita ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ontra vez cambio! El polaco, media chilera ¡Todo estoque ha arco de la cañita! ¡Ahora otra difracción! Cuando adelante el palo va con la prota мужándole al número de Torralescano la prota que se le pesaba con besosa la prota presa ¡No me gusta! ¡Se嘛ll beauty el gol! Lake Halatiques la carre循 en circulación central Cabezazo, el número 7 de Tabachi La frota que le cae para que se haga jugando a Villalba Y le cae a Lescano, Lescano cuando quiere salir jugando En contra, el árbitro Nicolás Alvarezín, pita Final